Si te sientes lleno de preocupación, ora este breve salmo. A menudo, acomodamos en el camino de la vida. Muchas veces las preocupaciones nos bombardean a nuestra vida y nuestra mente, haciendo que sea difícil vivir en fe, en paz. A veces esto incluso conducirá a una incapacidad para poder amar y cuidar de nuestros seres queridos. Cuando te enfrentes a una situación así, es mejor que te pongas en los brazos de Dios, quien es Él que te otorgará tu gran paz que necesitas. Una forma de hacerlo es orar el siguiente salmo. El salmista le da gracias a Dios por las bendiciones que le ha dado y luego deposita su confianza en Dios. Sabiendo esto, que en Dios estaremos seguros. Esta es una de las claves más importantes para encontrar la paz en nuestras vidas. Si no podemos confiar en Dios y su plan para nuestras vidas, nunca estaremos verdaderamente en paz. Oremos Salmo 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Padre, Padre, traeme respuesta de los cielos lo más pronto posible que sea tu santa voluntad. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Padre, pido a través de la sangre de Cristo Jesús que me ayudes en este día. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Tapa toda boca mentirosa en contra de mí, Padre. Sabes pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Padre, Padre, hoy clamo, mira mi corazón y por favor, Padre, contesta mi oración. Suple mis necesidades y por favor cuida de mi familia. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Padre, anhelo escuchar tu voz. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Pero yo sé que el bien viene de tu presencia. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú que das alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Ahora, Padre, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre, toda mi confianza está en ti. Ahora dormiré en tu paz. Gracias, mi Padre amado. Amén.